Bueno amigos, como ven ya está ya está la tortilla. Y ya está, ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! . ¡Suscríbete! y ya está bien nuestro quiere. free Lo resultado? ¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo que contar muchas cosas Aquí estaba del camino Ay, me asusté Está volando el camino Estraje de Oh, mira, ella también está grabando Serán dos videos Entonces, dos videos A ver qué ya grabó ella, vamos a ver qué grabó ¿Cómo vean ustedes? Me ama Yo también la amo Te amo Te amo Ok, ahí seguimos el video No, 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 no. no 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 gracias gracias no 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 mira ya me dieron mi regalo guau se siente bien bonito llegar en casa cuando esta la mujer que ama te esta esperando te sorprende cada dia mas me siente bastante bonito la verdad ah yo creo que mucha gente ha preguntado sobre nuestra relación lo que pasa que en los videos de Sandra y Luis nunca hablaba yo de ella eh digamos era era su decisión de cuando quiera salir en el video entonces por eso yo no la había sacado pero cuando se decidió entonces por eso empezamos a hablar sobre nosotros y bueno ella no es de apenas ya llevamos tiempo oh gracias ese es bonito ajá gracias el coche el coche el carro ajá entonces ya mucha gente yo creo que muchísimo los conocidos sabrán de nosotros pero yo creo que aquí en el youtube la verdad apenas se están conociendo a nosotros y bastantes cosas ustedes no no saben todavía pues podemos hablar más de esto haremos más videos solo que yo estoy fuera de la ciudad por el momento estoy viajando pero seguiremos hablando de esto en otro video hagan ustedes sus comentarios dejen las preguntas y quizá haremos un video la otra semana otra vez cuando regrese si si haremos un video en vivo y anunciaremos para que hagan sus preguntas y vamos a hacer el primer en vivo aquí en nuestra casa gracias por ver el video ojalá que lo disfrutaron y la verdad estoy bastante feliz porque llegué a casa ya la extrañaba demasiado entonces dije tengo que manejar no importa cuantas horas tengo que manejar para llegar nos perdimos pero gracias a Dios llegamos con bien es lo más importante yo creo que valió la pena de llegar aunque haya manejado por tanto tiempo pero lo vale la verdad lo vale un beso un abrazo el cariño de ella y verla sonreír cuando llego es lo más importante la verdad me siento muy querido y me siento afortunado de tener mirado gracias y gracias por regalar la historia te amo 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 te amo